Y finalmente Nakamas ha llegado a nuestros cines One Piece Film Red, esa película que teníamos mucho misterio sobre qué iba a ir, si Uta iba a ser buena, iba a ser mala, si Shanks iba a aparecer mucho o simplemente era puro clickbait para que fuéramos a ver la peli o no. ¿Qué tal ha ido la peli? ¿Nos ha gustado? ¿Es la mejor? ¿No? Hoy Nakamas vamos a analizar esto y mucho más aquí en el canal del Tito Quinto. Bueno, gracias Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo, como bien os he comentado, el análisis y sobre todo opinión sobre esta nueva película de One Piece que ya ha llegado a los cines de España, de Latinoamérica y de Estados Unidos después de pasar previamente por Japón, Francia y otros países. Por fin la tenemos aquí y creo que os merecéis, como no y que menos, un análisis y opinión del Tito Quinto sobre la película Film Red. Pero antes de empezar con el vídeo Nakamas, quiero comentaros que este vídeo está patrocinado por Rhinoshield, una empresa que ya lleva tiempo acompañándonos aquí en el canal, que muchos de vosotros seguro que ya conocéis y que además estamos colopetamos aquí con Rhinoshield, ya veréis por qué. Es que Rhinoshield Nakamas es una marca pues para accesorios de móvil, para fundas, para Airpods y demás que tiene en sus manos muchísimas licencias que nos interesan a muchos, como simple y llanamente One Piece, Dragon Ball, Naruto, Shineki no Kyojin, My Hero Academia, Hunter x Hunter y no solamente de anime Nakamas, también tenemos de Marvel, tenemos de Juego de Tronos, Rick y Morty, Harry Potter, bueno, bueno, pues eso. Que os podéis tirar Nakamas aquí siglos buscando vuestra licencia favorita porque casi seguro que está. Y Nakamas, esto es una mención muy especial, ¿por qué? Pues bueno, porque básicamente están de enhorabuena y están de estreno Nakamas porque hay fundas nuevas de One Piece, efectivamente Film Red, ¿vale? Como las que veis por aquí que ahora os enseñaré en un vídeo mucho más detalladamente, donde bueno, pues aprovechando el tirón que ha tenido la nueva película, no han querido ser menos y nos ofrecen, además de las clásicas fundas de One Piece como las que ya estáis viendo y nuevos modelos, tanto con modelos transparentes como con modelos opacos, las nuevas de Film Red. Y es que seguro que en algún momento de vuestras vidas habéis escuchado la marca Rhinoshin Nakamas porque es que además de ser las mejores fundas del mercado que no se rompen ni a hostias, básicamente Nakamas, además de eso es que son ligeras, ¿vale? Es que son ligeras, puedo hacer marabares con ellas si quiero, no pasa absolutamente nada, son ligeras, no se rompen y no la tiro con el móvil porque es con lo que estoy grabando. Y además de las fundas Nakamas también ahora ofrecen grips, básicamente estas cositas tan adorables, estas funditas que ponéis en el móvil, básicamente pues para un mejor agarre, para que no se os caigan ni de coña y ya veis que pegan bastante bien. Y como puntazo final, mencionar que son envíos que se hacen absolutamente a todo el mundo y además de ello, estas fundas tienen garantía de por vida, es decir, si la funda se hace un rasguño o le pasa cualquier cosa, lo enviáis y se os reemplaza sin ningún problema Nakamas. Y bueno, como no, una promoción de estas, como no iba a tener un código del Tito Quinto para que os tengáis un descuento topepino Nakamas, pues bueno, básicamente si ponéis el código Nakamas, tal y como suena, lo que estoy todo el día diciendo, Nakamas, ¿vale? En plural, tendréis un 20% de descuento en absolutamente toda la tienda, ¿vale? Así que lo he dicho Nakamas, envíos a todo el mundo, garantía de por vida, una protección que os cagáis, básicamente todo y además con un 20% de descuento que podréis disfrutar con el código Nakamas. Así que lo he dicho, una vez dicho todo esto, vamos a darle caña a FilmRed. Bien Nakamas, empecemos por la gran pregunta que tenemos todo el mundo, ¿es One Piece FilmRed la mejor película que se ha hecho hasta la fecha dentro de One Piece? Esto al final es algo que es totalmente subjetivo, puesto que cada persona tiene unos parámetros diferentes para valorar si es mejor o peor, ¿no? Habrá gente que busque más el guión de la historia, hay gente que busque más la epicidad, el fanservice, diferentes cosas, personajes. Mucha gente al final pues valora cosas diferentes. En mi opinión, que es un poco de lo que va a ir este vídeo para mí, es sin ninguna duda, pero es que sin ninguna duda, no sin más o tal vez, no, no, sin ninguna duda, la mejor película de One Piece, que ojo, que sea la mejor no tiene por qué ser mi favorita o la que más me guste o tan siquiera que me guste, ¿vale? Esto se puede aplicar a vosotros también, pero para mí, a nivel de hecha, a nivel de estar creada mediante animación, banda sonora, lógica dentro de la historia y todo esto que iremos comentando ahora es, sin duda, la mejor de todas. A continuación voy a daros mi opinión y argumentos sobre esta película y tened clara una cosa y es que no todo van a ser rosas, ¿vale? A niveles generales me gustó muchísimo la película, ya la he visto tres veces y cada vez que la veo me gusta más. Eso sí, no todos eran rosas, también habrá un par de puntos negativos que considero de la película. Así que sin más dilación, acá más, no me enrollo y vamos a comenzar con los puntos que creo que son interesantes de comentar de esta película y porque creo que hacen que sea la mejor de todas dentro de One Piece. Dentro de todas las películas de One Piece es la más fiel al manga y la que más lógica alberga dentro de lo que es todo el guión, ¿vale? Por un motivo muy sencillo, podemos ir tirando de ejemplos, ¿vale? En Strong World, una de las mejores valoradas de todas, no tiene ningún sentido ya el combate final. Es que cero lógica, por ejemplo, que Luffy, un Luffy pre-time skip sin haki y sin nada, sea capaz de derrotar a Shiki, el león dorado, un tío que se supone que estaba al nivel de un Yonko. Ya las cosas descuadran bastante. Esto pasa en muchas películas, ¿no? En Stampede, por ejemplo, se juntan un montón de gente, un montón de bandos para intentar derrotar a Douglas Ballett, un personaje que, según se ve en la película, es más fuerte que el propio Kaido, que Roger y que prácticamente cualquiera. Estas cosas hacen que las películas no las tomemos muy en serio, ¿vale? Y de hecho, no hay que tomar en serio las películas, porque normalmente no son canónicas, ¿vale? Los sucesos que se dan no son canónicos, entonces es como una excepción. Y sin embargo, en One Piece Film Red vemos que estos niveles de poder están totalmente respetados, sobre todo porque Luffy ya está en un nivel de poder que podemos permitirnos tener un argumento y un enemigo terriblemente poderoso, porque Luffy, como vamos a ver en esta película, junto a más gente, como por ejemplo Sanks, van a ser capaces de derrotar al enemigo. Esta vez tiene lógica. Además, gestiona perfectamente la aparición de Sanks en el sentido de mostrarnos sobre el personaje, ¿no? Porque es un personaje que todavía apenas se ha visto en la serie. Y entonces, en una película, yo tenía mis dudas de cómo iban a hacerlo para que pudiéramos ver cómo pelea y todo su poder, porque se supone que eso es algo que se tendría que reservar para el manga. Pues bueno, en la peli considero que lo hicieron bastante bien, porque vimos a Sanks demostrando por qué es un Yonko y demostrando por qué todo el mundo le teme, con un Haki del Rey que tumba casi hasta a los almirantes. Derrotando a un Tot Música junto a Luffy en el otro lado de la dimensión, la cual hace básicamente que veamos el poderío de Sanks. Como dato extra respecto a Sanks y su tripulación, también me gusta mucho que vemos un poco un adelanto de lo que se podrá ver en el manga, que es los poderes y cómo atacan cada uno de los piratas de Sanks y cuál sería el equivalente dentro de la tripulación de Luffy. Esto se da en esa batalla final donde Poru, en un lado de la dimensión, están atacando a los Mugiwaras y, de la misma manera, están atacando en el mundo real Sanks y sus compañeros. Todo esto, repito, como he mencionado, manteniendo unos niveles de poder y una lógica bastante aplastante respecto a las demás películas. Otro punto que me hace apreciar bastante positivamente esta película es el hecho de que, aunque no sea una peli canónica, porque ninguna película, recordemos, lo es, diría que es la película que más roza el hecho de ser canónica por diferentes cosas, ¿vale? Una de ellas es porque Uta, el personaje principal de la película junto a Luffy, vemos que tiene una aparición en el manga, ¿vale? Una aparición muy sutil y muy escondida, pero que el propio Oda ha confirmado que es Uta y esto hace que ya sea un personaje 100% canon y que lo veamos en el manga. Con lo que ya roza un poquito más la canonidad y también vemos sucesos muy interesantes porque son canónicos, pero que en el manga no hemos visto. Sin embargo, Oda sí ha contado y, por ejemplo, es la de la primera gran recompensa de Sanks, que consiguió 1.048 millones de berries y se nos explica cómo lo consiguió, que es cuando vemos en la película, en ese flashback, donde Uta despierta por primera vez a Tot Musica, que Sanks es quien derrota a Tot Musica y quien se encarga de ser el culpable, o sea, de que se echa la culpa a él mismo, de ser el culpable de todo el desastre de herejía cuando realmente había sido, como bien he mencionado, Tot Musica. Este suceso hace que Sanks se haya considerado un pirata muy peligroso y de temer y es lo que hace que tenga la primera gran recompensa. Esto es algo totalmente canónico que no hemos visto en el manga y nos lo han contado en la película. Es decir, repito, es una peli que roza lo canon. Pero independientemente de que roce o no el canon o de lo bien llevada que está respecto a la lógica dentro de la serie, una de las cosas que más me gustó de la peli son las referencias que hace al manga. ¡Hay las referencias que hace al manga! ¡Qué bonitas! Y es que de verdad, Nakamas, que no os hacéis a la idea, no sé si habréis visto o no la peli, si estáis viendo este vídeo, pues entiendo que la estáis viendo, que por cierto, bueno, ya no hace falta avisarlo, voy tarde, ¿no? Pero tiene spoilers de la peli el vídeo, sorpresa. Desde luego, una sarta de referencias que no hemos visto nunca en películas. En las películas de One Piece, en Strong World, en Film Z, en Film Gold, normalmente no tienen referencias a lo que es la historia del manga. Simplemente es un suceso que se da entre paréntesis de la historia y nos olvidamos. Y aquí voy a mencionar algunos de estos sucesos que hacen referencia al manga, que son súper bonitos porque además son de los momentos más simbólicos de todos dentro del manga, que por desgracia no puedo poneros con imágenes, porque como todavía no está filtrada la peli, no hay imágenes ni nada del estilo, no puedo extraer frames ni imágenes ni nada de la película para poneros el momento al que me refiero. Pero estoy seguro de que muchos momentos que menciono, seguro que os vendrán a la cabeza si habéis visto la película. Y es que son referencias que son de dos o tres segundos, como mucho, pero hay muchas de ellas durante toda la película y la verdad que eso, a mi parecer, hace que se enriquezca mucho la película porque hace que tire tu factor nostálgico del cariño de la serie. Es decir, no es como digo una película que es un paréntesis donde nos olvidamos de todo lo canon y ya está. No, hay muchos sucesos y referencias canónicas. Uno de ellos, que serán dos sucesos prácticamente seguidos en una situación, es cuando están desembarcando los piratas de Sanks, que está Luffy de pequeñito en el flashback, donde Luffy espera a Uta, que le está llamando a Uta y resulta que Uta no está, que ya ha abandonado el barco de Sanks. Pues bueno, en ese momento, cuando está llamando a Uta, vemos un Luffy sombreado, sonriendo y de perfil que recuerda totalmente a Nika. Sin embargo, lo hace de manera bastante sutil porque es casi solamente la cara y hombros lo que se ve, pero está sombreado de perfil, da que pensar bastante. Y por otro lado, en ese mismo momento, cuando le llama a Uta y no aparece, le pregunta a Sanks que dónde está. Y Sanks le pone la mano en la cabeza a Luffy y se ve un plano que recuerda absoluta y totalmente al mismo momento en el que Sanks le da el sombrero a Luffy. Son referencias pequeñas y de dos o tres segundos, y que solo esto no hace mucho, pero que si juntas todas, la referencia que a mí me cagó el pecho y me hizo sentirme padre por un momento, la mejor referencia para mí de todas, sin ninguna duda, es cuando Uta está frente a Luffy, que todavía están en un momento de tensión, pero que no ha empezado la gran batalla ni nada. Y es que de repente Uta invoca a dos guerreros de los suyos, básicamente, de los guerreros música estos, y ponen a Luffy literalmente como si fuera el puto Roger a punto de ser ejecutado. O sea, esa imagen, si la encuentro la pongo, pero dudo mucho que la encuentre por desgracia, pero esa imagen, que si habéis visto la película la tenéis aquí y lo sabéis, esa imagen a mí es la que me lanzó a hacer este vídeo. O sea, esa imagen, cada vez que la veo, digo ¡Bua! Y bueno, de estas referencias podría tirarme aquí diez minutos hablando, porque hay muchísimas. Por ejemplo, Sanks encuentra a Uta siendo súper joven en un cofre, al igual que Sanks fue encontrado por Roger y Raylit. De hecho, hay una imagen explícita de cuando Roger y Raylit le encuentran. O sea, son muchas referencias así. Uta le devuelve el sombrero al final de la película a Luffy diciendo te confío este sombrero, es muy importante para mí. O sea, las mismas palabras que su padre, que Sanks. Son un constante referencias y referencias que podría tirarme un vídeo entero haciendo solamente de estas. Con lo que si vais a volver la peli o no la habéis visto y queréis verla, estad atentos porque no para de haber cosas preciosas que hacen referencia al manga. Todo esto son detalles tontos, de tan siquiera segundos, pero que cuando los ves y te das cuenta te sale una pequeña sonrisa tonta diciendo lo he pillado. Y que la peli tenga tantas referencias, no sé, a mi parecer hace que le dé un toque especial respecto a las demás. Luego vamos a analizar una de las quejas más populares que ha tenido la gente respecto a la película, ¿vale? Y la queja es la siguiente. Es que Uta está mucho tiempo cantando en la película y eso no me gusta, que se calle un poco. Visualicemos, Nakamas. Pensemos por un momento. Premisa de la película. Luffy con sus demás Nakamas van a un concierto. En ese concierto hay una cantante, la cual es la antagonista principal. Esa cantante tiene la Akuma no Mi de la música, ¿vale? Esa cantante se llama Uta, que Uta es canción o cantar en japonés. Ese usuario y cantante, llamada Uta, para atacar utiliza la música. Para crear una segunda dimensión, utiliza la música. Y para invocar a Tot Musica, villano y enemigo final a derrotar en la película, Tot Musica, recordemos el nombre también, Tot Musica, necesita cantar una partitura. Que se tira todo el día cantando, pues cómo no se va a tirar todo el día cantando si es una película que va en giro y en torno totalmente a la música. O sea, ahora me vas a decir que te va a pillar de sorpresa que la película era un musical. Eso sí, no todo es bonito y bueno en esta película. Hay un par de cosas que me chirrían un poco dentro de la película, ¿vale? Y es que uno es en qué momento está ubicado del manga, ¿vale? Porque se supone que es después de Wano por varios motivos. Por un lado, Luffy hay un momento en el que saca el Year 5 a pasear, que es en el golpe final junto a Sans. Que ahora hablaremos de ese golpe porque me parece lo mejor de la película. Zoro tiene a Enma. Nami tiene a Zeus. Robin utiliza el gigante Fleur. Sanji utiliza el Ifrit Jambe. Es decir, ataques de posterior a Wano. Y sin embargo hay un momento en el que vemos a Big Mom que está en Totland visualizando el concierto. Es decir, aquí dos cosas. O una, es incongruencia pura porque Big Mom se supone que está muerta. O dos, Big Mom está viva y la peli nos acaba de meter un pedazo de spoiler que nos cagamos encima. Y otra cosa que me terminó de faltar un poco es que Tot Musica, el villano final a superar y a derrotar en toda la película, ¿vale? Un bicho que está rotísimo. Resulta que solamente es un saco de hostias, ¿vale? O sea, se crea el bicho y ya está. Y se pueden atacarle. Atacarle, atacarle, atacarle. Hasta que al final lo acaban destruyendo. Pero es un bicho que se supone que es el rey demonio, ¿vale? El rey demonio. El origen de casi todos los poderes del mundo. El único ser capaz de conectar el mundo real con la dimensión de la música creada por Uta. Ese ser que hay que derrotarlo por los dos bandos y que hace falta un Luffy en Jager 5 por un lado y un Sanks a tope por otro lado para derrotarlo. Y solamente es un saco de hostias. No le vemos en movimiento, no le vemos pelear. Eso me escaseó un poquito. Aún así, esa batalla final, independientemente de que Totemusica fuera finalmente un saco de hostias, me parece la mejor batalla final que hay en una película de One Piece. Pero es que con creces. La de Stampede está muy guapa, con todo Dios yendo a por Douglas Ballet y todo. Pero es que esta es especialmente diferente. Porque no son Smoker, Lowe, Luffy, Zoro, no sé quién, no sé cuál. Todos hay fanservice a muerte yendo a por Douglas Ballet a derrotarlo y ya está. Es que no es eso. Es que estamos viendo que Luffy y Sanks, con sus respectivas tripulaciones, están peleando juntos, pero a la vez sin estar juntos. O sea, es algo que llevábamos 25 años deseando ver. Un Luffy y un Sanks juntos, ya sea peleando uno contra otro o peleando juntos. Y esta película nos lo ha dado de una manera muy bien llevada porque están pero no están. Porque está cada uno en una dimensión. Sin embargo, con el Haki de Observación consiguen conectarse y pelear juntos. Una batalla final que se da, pero no solamente con Luffy y con Sanks, sino que se da con todos los Mugiwaras y todos los piratas de Sanks. La conexión que hay entre Usopp y Yasopp es increíble. Como los dos con Haki de Observación conectan, se enteran de que están el uno con el otro. Y son los dos los que dan órdenes a los demás piratas, a los Mugiwaras, tanto Usopp por su parte como Yasopp. A los piratas de Sanks diciendo, ahora ataca no sé dónde, ahora ataca no sé dónde. Porque Usopp y Yasopp están conectados y están sabiendo dónde tienen que atacar a la vez para derrotar a Tot Musica. Y todo el rato van mandando ataques y vemos similitudes entre Luke y Ro y Jinbe, que son como los dos paralelos. Entre Rockstar y Brook. Y vamos viendo ataques combinados que nos recuerdan unos a otros. Por ejemplo, Zoro con Ben Beckman me parece de lo mejorcito. Porque los dos se muestran que son unos putos monstruos, pero es que cuando Zoro ataca a Tot Musica, hace un Haki del Rey y una Sura al conjunto, que Ben Beckman le llega desde la otra dimensión y hace como wow. Son dos segundos de imagen, pero son dos segundos donde vemos que hasta Ben Beckman flipa con la habilidad de Zoro. O sea, es un conjunto de cosas y de un fanservice que no es el mismo que el de Stampede, que era juntarte a todos y ya está. No, aquí te han juntado a Sanks, a Luffy, a sus tripulaciones, y han hecho una sinergia y una unión que no se ha visto nunca en el manga. Y eso, para mí, sinceramente, solamente por los 30 minutos, 20 minutos finales de batalla final, hacen que ya la película sea de lo mejorcito. Porque es cierto que la trama tampoco es una trama legendaria, al igual que en ninguna de las películas. O sea, no tiene ahí plot twists, cosas enormes, gigantes. Bueno, a ver, al principio te pintan a Sanks como malo y luego resulta que es lo más bueno que hay en el mundo, ¿no? Eso es un plot twist bastante grande, pero esperable, porque ya sabíamos que Sanks, como el propio Luffy dice, era imposible que atacara todo herejía así por su cara bonita. Efectivamente, se echó la culpa a sí mismo para salvar a Uta, que es muy diferente. Pero bueno, realmente, a pesar de que la trama, pues como en todas las películas, no sea espléndida, esa batalla final, esa unión, no unión entre Luffy, Sanks y sus piratas y todo, la música me parece perfecta también en esa batalla final, donde combinan el opening 1 de One Piece con la música de Uta y hacen como una mezcla ahí rara mientras pelean y vemos un Luffy en Dier 5 y un Sanks con Haki dándolo todo. No sé, me parece una película que de verdad, o sea, cuando la gente, no mucha, pero cuando la gente dijo que no le gustó, que le pareció un bodrio, a mí me lo lió personalmente y mira que no tengo nada que ver con la película, porque esa parte final siento que si no te ha gustado, en realidad es porque, no porque no valores One Piece, ¿no?, pero que igual no tienes esa conexión que Oda busca que tengamos con Luffy y con Sanks, tal vez, pero esto es opinión mía y obviamente no estoy diciendo que no sepas de One Piece ni nada de eso, simplemente es mi opinión porque yo a las tres veces que la he visto y la gente con la que la he visto, a todo el mundo, al ver esa parte, todo el mundo llorando o flipando, gritando, una locura, unos sentimientos que luego ver 10 comentarios en Twitter o donde sea diciendo que ha parecido un bodrio, a mí eso, pues, me impacta mucho. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría esta opinión y este vídeo, pues comentando un poquito sobre FilmRed, de por qué creo que es la mejor película de todas, para mí lo es y además con Creces, como ya lo he dejado de mostrar, sobre todo porque apela mucho al sentimiento y a la emoción de por fin estar con Sanks, de que Luffy y Sanks se encuentran de alguna manera, no sé, me parece una película que ha sabido jugar muy bien con los sentimientos, con la música, porque no lo he mencionado en toda la película, pero el trabajo de Ado, que es la que pone voz a Uta, me parece espectacular, las canciones, o sea, todo el rato las tengo en el coche en Spotify, o sea, no salgo de esa playlist ahora mismo. Y lo he dicho, en general una película que creo que merece mucho la pena ver, si la has visto una vez y te ha hecho así un poco a medias, te recomiendo que la vuelvas a ver, porque a mí la segunda y la tercera vez que la he visto me han gustado más que las anteriores, con lo que os recomiendo que le volváis a echar un ojo y nada, simplemente agradecer a SelectaVision por haber traído a España esta película una vez más y a vosotros por apoyarla y ir a los tines a verla y todo. Hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas, espero que hayáis disfrutado de la opinión, os recuerdo que con el código Nakamas tenéis en Rhinoshield un 20% de descuento para todo tipo de fundas, de accesorios para Apple Watch, para Airpods, para Android, para iPhone y para todo. Y lo he dicho, Nakamas, espero que hayáis disfrutado, si es así, regaladme un likecito e id ahí abajo y suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo.